y cortándome el bizcocho ¿Cuántas capas hacemos? La capa de abajo será de nata, la capa de arriba será de trufa, arriba le pondremos la yema dulce y yema por arriba que la quemaremos con suplete y luego lo que es el lateral lo untaremos con trufa y la almendra me la hice ayer por la mañana y lleva desde allí por la mañana en la nevera igual que lo que es la yema, aquí tengo yo la yema, luego la vamos a elaborar juntos como tenemos que montar la nata y tenemos que montar lo que es la trufa, primero pasaremos por la nata, montamos la nata y luego montamos la trufa, que la vez que tengamos montada la nata la vamos a reservar en la nevera, cuando ya tengamos la trufa montada es cuando vamos a coger la sacaremos de la nevera y montaremos la tarta de una sola vez La nata importantísimo tiene que estar bien fría, la nata a la que coge ya un poco de temperatura ya no monta en la receta que veréis, yo os puse 200 mililitros, voy a utilizar las varillas ponemos la nata cerramos y quitamos el tapón porque cuando montamos la nata o montamos las caras a punto de nieve tenemos que quitar la tapa para que nos incorpore aire velocidad, vamos a empezar con una velocidad 5 como el bizcocho lo tenemos recién hecho pensar que ya está, que está blandito con lo cual no hará falta que empapemos muchísimo ¿vale? entonces siempre jugamos con esto vemos el bizcocho como está, que vemos que está un poquito duro pues mojaremos un poquito más tampoco nos pasemos porque si no luego va a chorrear y pensar que el mismo bizcocho, cuando nosotros le pongamos la nata y le pongamos la trufa el mismo bizcocho va a ir absorbiendo ese agua y ese azúcar caramelizado que nos va a soltar la nata porque recordad que la nata la vamos a montar con azúcar y quiera o no queda caramelizado se disuelve, entonces eso ya va a hacer que se nos empape nuestro bizcocho ahora vamos a subirle un puntito al 6 lo que vamos a utilizar, como yo os he puesto ya en el vídeo para montar la nata vamos a utilizar medio sobre de levadura ¿vale? con esto lo que vamos a conseguir es que nos coja un poquito más de volumen y una textura mucho más firme con lo cual luego para poder trabajar siempre será muchísimo mejor aquí hay un sobre de levadura completo ¿vale? entonces lo que haremos será utilizar para la nata una porción y luego para lo que es la trufa le ponemos también un poquito más aquí ahora vamos a bajar un punto porque ya empieza a montarse y no quiero que se nos pase entonces aquí le vamos a añadir los 60 gramos de azúcar ahora añadimos una y dos y lo voy a bajar y ahora se la bajo al 4 porque ahora está en un punto que está a puntito ya de pasarse o sea, estamos hablando de que 3 minutos lo tenemos montado ya está 4 minutos como os digo, pensad que estamos hablando de 200 mililitros una cantidad pequeña pero tampoco necesitamos más para lo que nosotros vamos a hacer que es simplemente la primera parte de abajo que le pondremos la nata como os digo si preferís más la nata que la trufa pues montéis un poquito más de nata y en vez de meterle dos capas de trufa como la vamos a poner pues lo haremos al revés ¿veis? ¿veis como queda? fijaros la textura que tiene la nata y simplemente ha sido en 4 minutitos y velocidad 5 y ha habido un momento que le hemos tenido que dejar a velocidad 4 ahora lo que haremos será montar la trufa entonces en este caso aunque tengamos el resto de nata aquí no nos va a implicar en nada pues lo mismo que aquí y esto lo ponemos en la nevera y con la trufa haremos el mismo procedimiento aquí simplemente tenemos la nata con el azúcar la hemos llevado a ebullición la hemos apartado del fuego y luego cuando cuando simplemente acabo de 2-3 minutos que ya he perdido esa fuerza digásemos de hervor lo que hacemos es ponerle incorporamos el chocolate y dejamos que el chocolate se vaya fundiendo con el calor mismo de la nata vamos batiendo tranquilamente para que se nos quede bien mezclada y a partir de ahí ya guardamos en nevera aquí lo mismo empezaremos con velocidad 5 y vamos a ver el tiempo que nos va a tardar en montar como aquí va la yema tampoco lo voy a mojar un poquito en este que va a ir la yema lo que yo voy a hacer es ponerle la yema aquí y como tengo el soplete yo con el soplete la voy a quemar bien de yema la trufa tenemos a velocidad 5 vale entonces ahora empieza a coger un poquito ya de densidad fijaros ahí llevamos ya los 4 minutos de antes pero aquí son medio litro ahora aquí voy a meter la levadura vale esto es levadura química vale que vaya montando poco a poco si tenéis soplete con cuidado va a ir dándole así poquito a poco que se vaya cogiendo un tono vale tampoco hace falta que nos quede todo quemado la trufa ya está veis se queda firme se la pongo de lado este es el puntito bueno aquí vamos a poner la nada primero untamos todo lo que es bien bien la base aquí tenemos que vigilar ahora no vayamos a hacer un trozo de lo que es de nata de dos dedos vale pensar que luego encima va el bizcocho va otra capa de trufa va otro bizcocho entonces al final con el peso se nos va a romper entonces aquí cuando pongáis la nata en el centro le hacéis un montículo sin problema ponéis la otra capa y vais con cuidado apretando un poquito le hacéndole con un masaje vale porque acordaros que hemos hecho aquí en el centro le hemos puesto más cantidad de nata simplemente para eso porque cuando nosotros lo pongamos la natación es esparza y ahora simplemente con esto vamos rellenando bueno vais viendo un poquito el proceso y el procedimiento ¿no? ahora solamente tenemos aquí la nata por aquí no os preocupéis porque luego todo esto de aquí alrededor va a quedar todo cubierto de trufa vale entonces ahora en este punto vamos a la trufa 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 ahora aquí ahora aquí aquí sí que tenemos que trabajar porque aquí sí que no podemos apretar aquí como la parte de arriba está la yema no vamos a poder apretar mucho bueno mucho no vamos a poder apretar nada vamos a la trufa vamos a la trufa lo primero es tapar todos los agujeros y luego ya alisaremos vamos a la trufa vamos a la trufa vamos a la trufa vamos a la trufa con la tapa del rellador simplemente para que el granillo rebote y se enganche aquí os digo si tuviéramos un poquito de chocolate pintamos con chocolate lo que vamos a preparar ahora será os voy a enseñar a hacer la yema dulce yo tengo ya el azúcar pesado y aquí de agua son 40 gramos ponéis el azúcar y lo ponemos al fuego vamos a empezar que vaya haciendo un fuego suave que se vaya calentando el agua que se nos vaya derritiendo el azúcar que se nos vaya mezclando luego ya le subiremos un poquito lo que es la temperatura entonces aparte mezclar la maicena con el zumo de limón y los huevos lo mezclamos en un bol aparte entonces primero que hacemos ponemos la maicena el orden es importante porque si ponéis los huevos batéis los huevos y ponéis la maicena vale la maicena lo que va a hacer es hacer grumo con lo que es el huevo entonces primero ponéis maicena y le ponéis el zumo de limón el zumo de limón lo que va a hacer es que el azúcar cuando luego se enfríe no nos cristalice y quede pues como la textura que vosotros veis aquí aproximadamente dos cucharadas pero veis estamos hablando de medio limón la forma más sencilla de diluir siempre la maicena cuando tenéis un líquido es siempre ir haciendo estos gestos la vais moviendo así y entonces se os va a ir diluyendo si vosotros ahora ponéis aquí con las varillas o metéis una cuchara se os va a hacer como una pasta veréis como si se enganchara siempre en el fondo entonces la forma más fácil de diluirla es ir dándole estos golpecitos y ya sola se nos va mezclando ya con el líquido ¿ves? ya lo tenemos listo y ahora es cuando aquí recogemos y le ponemos los dos huevos y aquí simplemente vacimos un poco no hace falta mucho más y ahora lo dejo reservado mientras que se esto se vaya calentando aquí a medida que va cociendo lo que vamos a ir haciendo es moviendo haciendo una especie de jarabe lo mismo que hemos hecho para mojar nuestra tarta entonces cuando empiezo a hacer burbujitas vale o sea la idea es le pongamos una temperatura de 104 entre 104 y 108 grados vale vamos a ir jugando por aquí lo que vamos a ir jugando por aquí es que cuando caigan las vaya cayendo las últimas gotas del jarabe que estamos haciendo nos haga este hilito vale entonces cuando ya empieza a hacer este hilito que aguanta un poquito esa es la textura que nosotros necesitamos pero como os digo vas haciendo así mojáis dejáis que vaya cayendo primero todo el exceso y entonces ya veréis que cuando vaya cogiendo un poquito la gota de resistencia ya lo irá haciendo yo ahora la inducción la tengo termostato 6 si lo hacéis con el fuego hacerlo con el fuego flojito no le deis mucha caña porque como estamos hablando de poquita cantidad lo que pasará es que se os calentará la olla por alrededor os quemará el azúcar por alrededor y entonces ya quedará todo oscuro que realmente es como si estuviéramos haciendo un caramelo cuando hacéis un caramelo que ponéis el azúcar y yo siempre le pongo agua que va cocinando va cocinando y lleva un punto que ya no es tan líquido que ya va quedando un poco más como gelatinoso ¿sabéis? entonces ese es el puntito que tenemos que coger para el postre aquí las claras a punto de nieve de antes fijaos lo que he hecho postre que yo he estado elaborando durante el día de hoy una tarta de limón o la lemon pie tarta de limón con merengue entonces yo me lo he hecho en primero en formato tarta con la masa quebrada debajo del merengue está la crema de limón merengue soplete y ya lo tengo en formato tarta esto ya está mira fijaos la densidad que tiene ya si os fijáis me va haciendo como unos hilitos ¿vale? entonces con el huevo lo dejamos con el huevo con cuidado y entonces luego lo que hacemos es esa mezcla ya que está con el huevo con la maicena y el azúcar que lo hemos incorporado eso simplemente luego lo ponemos a fuego al fuego mínimo con la varilla vamos constantemente vamos batiendo ¿vale? y a la que veamos que nos hace la primera burbujita retiramos del fuego y entonces nos quedará así sobre todo en el último paso fuego mínimo vais moviendo y a la que veis ya que empieza a hacer la primera burbujita retirar lo que os decía yo he hecho la tarta en formato de con la masa quebrada la crema de limón y el merengue con soplete aparte os enseño otras dos versiones porque así también no nos centramos siempre en montar tartas si tenemos invitados en casa pues podemos hacerlo en formato individual yo tengo aquí yo tengo aquí el vaso este por lo que es que mis vasos de estos podéis tener una copa pues decir lo que hacemos es montamos nuestra tarta que es la misma que tenemos aquí la montamos en un formato vaso ponemos film transparente y la dejamos en la nevera automáticamente cuando se han terminado de comer quitamos el film y ya tenemos nuestro tarta de limón individual yo lo que he hecho aquí yo he hecho un crumble de galleta vale el crumble de galleta se hace harina azúcar mantequilla y un poquito de almendra molida cantidades 100 gramos de almendra molida 100 gramos de harina normal 100 gramos de azúcar y 100 gramos de mantequilla con esto haces toda una pasta como si fuera tipo galleta una vez que está todo bien mezclado amasado y todo bien unido lo ponemos con film transparente y lo bordamos en la nevera vale que coja un poquito de cuerpo lo que es la masa esa masa que hacemos luego papel sulfurizado estiramos con rodillo más o menos pues medio centímetro de grosor lo dejamos estirado metemos a horno 180 grados 20-25 minutos no mucho más entonces tendréis una plancha digásemos de galleta y lo que hacéis luego ya es romperlo con la mano con la mano con una cuchara o si tenéis con la batidora de mano como queráis fijaros que fácil le ponemos en la base la galleta luego aquí tenemos la crema de limón pues aquí cogeis y con cuidado lo interesante es no manchar el vaso y más o menos una cantidad que creáis que se van a comer pensar que esto llena muchísimo ¿veis? ahora ya tenemos lo que es la parte de la galleta y la crema de limón y ahora esto sería el merengue que es el normal huevo clara de huevo azúcar batido y le he puesto un poquito de zumo de limón luego ya si quisiéramos hacer el merengue que hay diferentes tipos de merengue ya que se hace con con jarabe vamos a decirlo así pues ya cogen otros cuerpos ¿veis? ahora le hemos puesto aquí el merengue y ahora con el soplete con cuidado ¿veis? vamos poniendo sacando rápido si lo dejáis fijo lo que vamos a conseguir es que el vaso reviente ¿veis? pues ya tenemos aquí un postre que es la tarta de limón en un vaso una tarta de limón en vaso que queremos ir un poquito más para allá pues entonces yo ya me he hecho otro formato aquí tenemos formato tarta formato vaso y ahora este que esto con el merengue recién hecho pues aguanta tiene muchísimo más cuerpo pero me parecía interesante enseñaros esto porque si quieras o no busco un poquito de menta bueno fijaros ¿veis que delicia? pues aquí tenéis los tres formatos de una tarta de limón y aquí la masini la tarta masini os digo que buenísima está aunque los ingredientes son buenísimos tanto la trufa con la nata como el bizcocho luego fijaros este sería un formato ya pues queda bien cuando tienes a alguien invitado fíjate tú el caramel lo tienes ya hecho las fresas las puedes tener congeladas el merengue se lo ponemos por encima y tenemos este formato ¿qué quieres hacer este formato vaso? pues también tenemos el formato vaso como podéis verlo un poco por aquí arriba ¿veis? tenemos la galleta abajo la crema de limón y el merengue aquí si no podéis hacerse la tarta pues tiene esta opción yo creo la cocina queda muy bonita la verdad que con el que con el con el frambel de las galletas sin plata y todo y el molde y la fresita y el merengue por encima y todo yo creo que esto porque yo creo que esto en una sola cucharada tenemos todos los ingredientes de la tarta que es la galleta la crema de limón y el merengue y el merengue y el merengue